Bueno, gracias por venir al confesionario del ping-pong, ¿eh? De momento eres el único que juega con corbata. No será por ser el más mayor de los tres. Ahora me la quiero. Joder, macho, me habéis puesto aquí un... No lo he dejado. Yo tuve así como la juventud muy normal, ¿sabes?